¡Rudy! ¡Aquí a la vida! ¡Dice Trudy! ¡Rudy! ¡Aquí a la vida! ¡Me sigo sin esperar! ¡Dice Trudy! ¡Aquí a la vida! Rehogado de vinagre Ya tengo todo el corazón Llevo furia por dentro Y el humo que me vendió ¡Adentro! Rehogado de vinagre Tengo el amor Llevo furia por dentro Y el humo que me vendió Rehogado de vinagre Ya tengo todo el corazón Llevo furia por dentro Y el humo que me vendió ¡Adentro! Rehogado de vinagre ¡Ale, aé! ¡Qué buenas cosas! Primo, la torcia no me la estoy si tanto ¡Cantin cálomo ¡Ma 때, además!